Por senda de dolor fue mi Jesús, mi carga cruel llevó en dura cruz. Su sangre carmesí vertió Jesús por mí, sacrificóse allí. ¡Qué gran amor! No le importó el dolor, cuánto sufrió, perdón de Dios me dio y salvación. Mi culpa allí borró, cuán grande amor, vi la senda de dolor de mi Jesús. La tumba lo encerró cuando murió, mas por su gran poder resucitó. Al cielo regresó a interceder por mí, promesa fiel me dio que volverá. ¡Qué gracia y qué amor! Él me salvó, gloriosa eternidad me prometió. Por siempre adoraré al Salvador y en la senda del dolor de mi Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!